Cátedra abierta, Universidad Pedagógica Nacional, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices eticopolíticas que la estructuran. Primera sesión, Pedagogía y Agenda de Paz, Territorios, Procesos y Proyectos Educativos, miércoles 8 de abril. Acompaña entonces el profesor Marco Raúl Mejía, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, mágister en Educación y Desarrollo del Cinde. Marco Raúl Mejía es uno de los principales exponentes colombianos y latinoamericanos en el campo de las pedagogías críticas y en la educación popular. De igual modo, en el campo de la investigación educativa. Ha sido profesor de la maestría del Cinde, gestor y activista en los procesos de movilización social por la educación. Es interlocutor frecuente en proyectos pedagógicos y en política pública. Y en suma, es un referente en la formación de maestros y educadores populares y sociales. En relación a sus publicaciones, los asuntos temáticos que ha abordado se situan en la educación popular, la escuela, las pedagogías y las resistencias. En editoriales como Desde Abajo, de la Universidad Pedagógica también, Le Monde Diplomatique y del CINEF. Profesor Marco Raúl, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a Renan por la entrada, porque me evita decir una serie de cosas que iba a decir y que básicamente es que el escenario que nos va a tocar posterior a este proceso de negociación es el mismo escenario que tenemos. Entonces, creo que es una muy buena introducción. Uno siempre da vueltas sobre cómo presentar cuando le proponen estas posibilidades. Y dando vueltas sobre qué plantearles a ustedes esta noche, un poco la respuesta la tuve en un seminario del que acabo de llegar en Brasil, en donde vimos los videos que la derecha brasilera sacó en las manifestaciones y vimos sectores pidiendo golpe de Estado junto a letreros que decían no más Freire, fuera Freire. Es decir, cuando yo vi esos letreros, creo que me aclaró un poco de qué debía hablar esta tarde acá. Y yo voy a hablar cinco cosas muy rápidas por el tiempo, en el texto estarán desarrolladas. Una primera entrada, quiero plantear unas tesis sobre el proceso mismo y unas tesis sobre lo que sería pensar este asunto de la educación hoy. Entonces, en un segundo momento quisiera plantear rápidamente como una crítica a que no debemos seguir hablando de posconflicto, que ese es un equívoco político, un equívoco humano y un equívoco de todo tipo. En tercer momento quisiera plantear muy rápidamente cuáles son, un poco desde la perspectiva del trabajo que hacemos en Planeta Paz, las tensiones que se viven en la actual negociación de cara a los movimientos sociales y a las luchas sociales. En cuarto momento quisiera plantear cuáles son esos problemas para la educación, cuáles serían esos problemas para la educación hoy en este marco. Y quisiera como dedicarle un poco más de tiempo al último punto y es un ejemplo de lo que nos espera en el futuro de la educación desde la perspectiva que yo me muevo, educación popular, movimientos sociales, y es la discusión que se viene dando hoy en América Latina sobre salir de dejar de hablar de educación rural y comenzar a hablar de educación del campo. Como propuesta política, que viene moviendo la gente del Movimiento Sin Tierra, que viene moviendo la gente del CRIC acá en Colombia, que vienen moviendo algunos procesos en Guatemala, en México, los mismos zapatistas. Y quisiera como plantear ahí en ese sentido de las cosas que hoy desde América Latina se proponen lo que nos marcaría ese escenario. Tesis, punto uno, tesis. Me parece que la gran paradoja para pensarnos este asunto del que nos convocan en este panel es que estamos en un gobierno que busca el fin del conflicto armado, pero habla siempre de que está acabando ese conflicto, pero coloca como tres pilares centrales a este segundo periodo de su gobierno, y es la paz, la equidad y la educación. Curiosamente, ese plan de desarrollo sobre esos tres pilares mantiene la misma propuesta educativa que se ha movido en los últimos 15 años en el país. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los discursos, porque los discursos lo están podiendo todo, pero ahí nos estamos enredando. Pero la segunda tesis es que estamos frente a un fenómeno y es la inevitabilidad y la necesidad de la negociación. Es decir, el conflicto por elementos que el tiempo no me da está viviendo un momento de una inevitabilidad en la negociación, en un asunto que es muy limitado por el momento político en el cual toca hacer esta negociación y el conflicto internacional. Hay elementos como que habría que agregarle a lo que ya decía Renan, por ejemplo, como en un momento de tensión en La Habana, el año anterior, los Estados Unidos desclasificó cómo fue la muerte de Raúl Reyes y circuló en el Washington Post, cómo toda la tecnología que habían usado había sido americana y en muchos momentos usando tecnología de una potencia que era la primera vez que se usaba y un tipo de tecnología que era la primera vez que se usaba en conflictos. En ese sentido, ese segundo punto nos lleva a una tercera tesis y es que la agenda de La Habana termina siendo muy limitada y muy limitada para los que nos hemos movido en un horizonte crítico, lo cual genera una cuarta tesis y es que para quienes hemos mantenido un horizonte de transformación y emancipación es necesario forjar ese horizonte en una perspectiva de lo que puede dar esta negociación. Por eso, la quinta tesis es que la urgencia es el fortalecimiento de los movimientos sociales y el fortalecimiento de los movimientos sociales que en alguna medida se puedan hacer responsables de la agenda, de la agenda social del país. Y la sexta tesis ahí es que en educación la manifestación más clara de ese movimiento y organización social son los múltiples escenarios de lucha que se han movido en el último tiempo y que es en ese escenario de nuevos movimientos en donde es posible. Y uno de los horizontes que hemos ido construyendo es la construcción de proyectos educativos y pedagógicos alternativos en el sentido de lo que decía Freire. Freire tiene una frase que ha sido muy retomada últimamente que decía la educación por sí sola no transforma la sociedad pero sí transforma las personas que van a cambiar la sociedad. Entonces, ahí hay un sentido político que está inmerso en el hecho y hace del hecho educativo un hecho político-pedagógico y eso significa un escenario de disputa con esos elementos en los cuales nos han querido vender en el último periodo la educación como un asunto técnico, como un asunto más en un momento en el cual la ciencia se convierte en fuerza productiva fundamental porque produce una reorganización del mundo del trabajo, el nuevo lugar del trabajo inmaterial en la sociedad, eso hace que la educación adquiera un nuevo lugar en disputa y hay que construir al interior de los múltiples escenarios educativos ese espacio en disputa. Segundo punto, las tensiones en la negociación, hay una primera tensión que es muy fuerte para los que venimos de movimientos sociales y es la aspiración de resolver el conflicto armado por vía negociada pero manteniendo un horizonte de transformaciones estructurales anticapitalistas por las cuales hemos luchado. Y esto daría mucho para desarrollar, voy más bien a enunciarlas para poder detenerme un poco en el último punto, pero este punto creo que es clave porque a los que nos hemos movido en estos escenarios nos toca hacernos la pregunta por el capitalismo. No podemos olvidar que este es un asunto que tenemos por la manera como se han construido las relaciones sociales del capitalismo, no es un problema de bondad de la gente, de maldad, sino que aquí hay unos problemas estructurales que están en ese horizonte. La segunda tensión fuerte para nosotros en esta negociación sería que hay un cambio en el enfoque capitalista sobre lo rural, teniendo en cuenta el tipo de negociación que estamos viviendo y por eso voy a hacer el análisis de lo rural y el campo. Y es que el tipo de capitalismo que vivimos hoy al hacer que todo sea susceptible de explotación produce una reprimarización y una reprimarización de su proyecto capitalista en donde no es sólo el problema de la minería, sino es todas las consecuencias con el medio ambiente y con la vida. Y ahí significa entrar a plantearnos seriamente ese asunto de la vida. Y esto va a tener que ver como tensión fuerte y es que nosotros, los que venimos de estos procesos, hemos venido recomponiendo el entendimiento de lo rural desde algunos planteamientos que muestran la emergencia. Por ejemplo, en el escenario latinoamericano, como lo que diríamos muchas de las cosas, pero el buen vivir. Y el buen vivir, en alguna medida, aparece como una ruptura del modelo. Algunos lo llegan a llamar el buen vivir, lo llegan a plantear como la teoría del post-desarrollo, es decir, una crítica al desarrollo capitalista. La tercera tensión fuerte es que el nuevo modelo capitalista se ve obligado a reorganizar los territorios para explotar todos sus recursos. Y al hacer esa reorganización para explotar todos los recursos, se va a encontrar que allí están los movimientos, allí están los procesos sociales, muchos de ellos que durante tiempos acompañaron los procesos de la insurgencia, pero que hoy son núcleos de poder popular. Y son núcleos de poder popular en donde, por encima de las negociaciones, esos movimientos están ahí y siguen vivos. La cuarta tensión es la manera como se sigue produciendo un control político armado en los territorios. y cómo hoy, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, planteamos territorializar el poder popular de las organizaciones y los movimientos en el territorio. Esto creo que hay que colocar el ejemplo en el trabajo que nosotros hacemos en Planeta Paz. Además, es muy claro, por ejemplo, el escenario de Montes de María. El escenario de Montes de María es un escenario en el cual se ha producido todo un trabajo contrainsurgente, pero allí las organizaciones han resistido y organizaciones populares de un arraigo fuerte. Pero cuando usted va a ver cómo se va a tener que territorializar este asunto de la negociación, en ese territorio, usted se encuentra que de los 18 alcaldes, todos corresponden a listas de senadores que hoy están en la cárcel por la parapolítica. Entonces, ¿qué va a significar eso y cómo esa presencia armada a través de lo político existe ahí y cómo vamos a construir realmente un escenario donde podamos confrontar eso? Y la quinta tensión ahí sobre la negociación es un país del posacuerdo. Yo creo que claramente no debemos hablar de posconflicto. Yo personalmente y en los trabajos que nosotros hacemos consideramos que hablar del posconflicto, uno es aceptar una teoría del consenso social que se mueve en cierto tipo de sociología muy ligada al capital, pero además es negar el conflicto en la construcción de lo humano. Es decir, todos los seres humanos en nuestra esfera más personal, en nuestra esfera de socialización, en nuestra esfera social, de dinámicas sociales, somos hijos de los conflictos. Cada uno pudiera, si yo tuviera más tiempo, haría un ejercicio con ustedes para ver cómo el conflicto está en el corazón de nuestras vidas. Y tratar de despojar ese conflicto es comenzar a construir una idea de consenso que termina siendo muy dañina para la sociedad y para el pensamiento crítico. Pero también es este país que sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo, en donde el índice Gini lo coloca donde lo coloca, entonces ¿de qué posconflicto vamos a hablar? Si aquí hay una crisis humanitaria y aquí hay un conflicto que sigue. La tensión ahí es que ese conflicto va a tener que ser comenzado a manejar en la movilización y en las agendas de los sectores populares para mantener vivo ese movimiento. Y ahí nos vamos a encontrar con una dificultad. Corriendo, me voy al siguiente punto y es en educación que pasa. En educación, el escenario que tenemos en educación es un escenario que, colocada esa conflictividad del posacuerdo, nos coloca claramente cinco aspectos. Muchos otros, algunos de ustedes los pueden ver en mis textos, pero lo primero es que estamos frente a un proyecto transnacionalizado. Un proyecto transnacionalizado, construido desde agencias multilaterales. Por eso, allí es necesario tener absolutamente claro. Yo en algunas discusiones con FECODE se los he planteado cuando les digo es que el Banco Mundial ya no está en Washington. El Banco Mundial está en la última escuela de la última vereda de este país, donde hay un maestro y una maestra haciendo competencias y estándares acríticamente. Y no hay un sindicato que sea capaz de redirigir un movimiento que le permita reconvertir esa dinámica, porque es que ya hoy es el espacio del local, el territorio el que fue tomado. Y en ese sentido, a ese proyecto transnacionalizado es necesario construir una propuesta política y cultural que se mueve, que hoy ha tomado camino en la Internacional de la Educación, en la reconstrucción de movimiento pedagógico a nivel mundial para enfrentar el neoliberalismo en la educación. En ese sentido, creo que hay que hacerle una exigencia a FECODE de que hay que reactivar en su perspectiva el movimiento pedagógico, porque el movimiento pedagógico hoy existe de muchas maneras, pero ese es otro debate que nos pudiéramos dar en otro momento con ellos. Un segundo asunto en educación es que, a diferencia de lo que dicen algunos, es muy claro que el capitalismo sí tiene un proyecto educativo. Y es un proyecto educativo que se llama el STEM, por el acróstico en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es por eso que ha salido, han ido saliendo la historia, es por eso que ha salido la filosofía, es por eso que ha ido saliendo la geografía, es por eso que, es por eso, es porque ahí hay un proyecto. Y hay que decirlo claramente que ese proyecto es el proyecto que ha regado el Banco Mundial por el mundo. Y en ese sentido se ha construido una hegemonía cultural, o sea, este capitalismo está redefiniendo una hegemonía cultural desde el STEM, porque como nos vienen con la historia, que en parte es cierta, de que hoy el conocimiento se convirtió en fuerza productiva fundamental y nos comienzan a hablar, hay todo el replanteamiento de la tecnología que significa esa reorganización, por eso es tan importante construir propuestas alternativas en educación. O sea, el debate está en el corazón. Hoy que el trabajo inmaterial se vuelve tan importante en la sociedad, tener propuestas educativas que enfrenten el proyecto del STEM va a ser absolutamente necesario. Tercer elemento, esa escuela está siendo planteada como una escuela homogénea y está siendo planteada como una escuela homogénea desde las competencias y los estándares. Porque las competencias y los estándares, en alguna medida, significan la organización del ciudadano del capital y del ciudadano del capital que necesita ser organizado desde el trabajo inmaterial, no sólo para las formas de producción, sino para las formas del consumo. Y hoy, en la perspectiva internacional, aparecen posiciones críticas sobre estándares y competencias, posiciones que se han comenzado a mover desde las capacidades. Por ejemplo, hay un movimiento fortísimo en Inglaterra, hay un movimiento el cual curiosamente lo ha venido encabezando la señora Diana Ravich, que fue la que diseñó la política educativa norteamericana, la gran, ella es la gran arquitecta de la política educativa norteamericana. Los invito a, hay un textico de cinco páginas en internet de ella que se llama por qué cambié de opinión, en donde muestra cómo todo lo que ellos han hecho desde 1986, que comenzaron las reformas, es necesario trabajar. Y en ese sentido sí ha venido construyendo un movimiento por las capacidades a nivel… Lo interesante es que si se retoman las capacidades, nos llevaría aún a replantear la forma, como entendemos el derecho a la educación, y cómo el derecho liberal a la educación termina siendo demasiado débil para estas cosas. La cuarta característica de esta educación es una escuela y una educación con un proyecto de capital transnacionalizado asentado en el territorio. El proyecto de lo global tiene como particularidad de que hace nacional al capital transnacional. Y al hacer nacional al capital transnacional, construye su discurso como inevitable. Y al construir la inevitabilidad de ese discurso, entonces es necesario salir. Hoy hay unas luchas que van encarando muchos movimientos y son las luchas por dos asuntos que adquieren total relevancia hoy. La pregunta por la pertinencia, es decir, esas seis preguntas de por qué educación, para qué educación, en dónde educación, a quién educación, y después de tener esas cuatro, resolverse las dos de qué educación, y cómo esa educación, ese asunto de la pertinencia hoy se convierte en elemento central, ha sido fundamental en el movimiento chileno, que acaba de hacer un gran montaje, muy curioso porque es aún contra un sindicato de izquierda, el movimiento popular que se mueve al interior del magisterio chileno, comienza a plantear que es necesario cambiar y plantean, siendo una de las educaciones para el capitalismo más interesantes, plantean por una nueva educación y un nuevo lugar del docente en la sociedad. Y entonces ese asunto se vuelve muy importante porque lo que nos vuelve es que la discusión de la pertinencia tiene que ser territorializada, es decir, no podemos seguir dando lucha sin territorios. Todo este proyecto del capital ha llegado a controlar los territorios, por eso la escuela hoy es manejada por un gerente, por eso la escuela hoy, todo lo tecnológico va en formas de manuales CISOs y de formatos CISOs, porque en alguna medida la territorialización de lo que ellos llaman esos cambios son la manera como van a operar. Y hay un quinto elemento y es que hay un control desde los territorios y esos controles en los territorios, en la especificidad de la localización, se producen a través de los proyectos de calidad. Los proyectos de calidad van siendo uno de los instrumentos fundamentales y en ese sentido no basta una lectura crítica de ellos y un asimilarlos al mundo de la fábrica, sino que es necesario comenzar a construir propuestas que los derroten en los territorios. La calidad se derrota en el territorio, no se derrotan los grandes discursos, los grandes discursos sirven de soportes para que la pelea, la escuela convertida en escenario político pueda hacer esas transformaciones. Para cerrar rápidamente, entonces, el punto que les había dicho de cierre. Hoy se mueve en América Latina un planteamiento que dice que es necesario salir de la educación, perdón, y en el sentido de lo que he sostenido en la reflexión, muestran cómo no podemos seguir cayendo en la educación rural, sino que es necesario hablar de la educación del campo. Lo voy a mencionar rápidamente, pero básicamente lo que dice es que la educación rural es parte de la construcción del proyecto del capital como una forma de integrar lo rural al proyecto de un nuevo capitalismo agrario que se mueve con otras condiciones y sobre todo con algunas particularidades en el conocimiento. La educación del campo, que hoy hay ya bastante literatura sobre eso, ustedes la pueden conseguir, plantea básicamente tres cosas. Es que en el campo viven pueblos diversos con identidades diferentes. Y como viven pueblos diversos con identidades diferentes, es necesario interrogar los sentidos, los sentidos de la educación, de la escuela y los sentidos de la práctica pedagógica. Por eso ellos van a plantear que la tierra se convierte en un asunto central y que la tierra leída política, antropológica, sociológicamente, se vuelve no sólo un lugar de trabajo, sino un lugar de producción de la vida. Y ese lugar de producción de la vida significa la producción de cultura, la producción de nuevas subjetividades y sobre todo cuando se coloca en un horizonte de cuestionar no sólo la escuela, sino la manera como el capital está tomando el campo, se manifiesta como un nuevo lugar de rebelión y de subvertir las estructuras. En ese sentido aparecen nueve características, no tengo tiempo para desarrollarlas, voy a mencionarlas simplemente. Una primera es que construye unos sujetos de políticas. ¿Por qué? Porque son movimientos que construyen propuestas. No es una contestación a la educación ciudadana o a la educación de las ciudades, sino que es una propuesta desde esa identidad. Dos, esa educación del campo se funda desde la identidad, pero como autoafirmación. Y en ese sentido comienza a reescribir la imagen social que se ha tenido tradicionalmente del campesino en la lectura clásica, aún del campo como atraso, del campo como premoderno, y entonces comienza a aparecer con otras características. La tercera característica es que el campo aparece como una construcción de sentido y de proyecto de vida. Es decir, emerge el campo como territorio de conflictividad social y cultural. En ese sentido aparece como un espacio vivo, como un espacio dinámico, habitado por esos actores que construyen política. El cuarto sería, es un movimiento que construye propuestas educativas. Es decir, es muy curioso, pero acá han tomado la escuela cada uno de estos movimientos y han ido construyendo propuestas propias. Es decir, los movimientos se afirman como educadores. No hay una externalidad de la educación o de la escuela que se propone, sino que es una escuela en el movimiento, desde sus saberes, sus culturas, sus identidades, conformando lo que se ha venido denominando el pueblo del campo. La quinta característica es que forman pedagógicamente desde las tensiones de la sociedad con su proyecto. Es decir, el proyecto educativo es un ejercicio de aprender, reaprender, desaprender, pero desde el movimiento, haciendo movimiento y conformando movimiento. El sexto es que la producción y el trabajo se convierten en principio educativo y pedagógico. Es un movimiento pedagógico desde la tierra y desde las características de la tierra. Séptimo, se afirman como sujetos de derecho y en ese sentido van a impugnar la forma del derecho liberal. Ocho, es una educación del campo como al colocarse como derecho de movimiento le plantean deber de Estado. Es decir, no, se hace esto pero se hace para pelear el Estado y pelearle que su forma del derecho hoy no es posible de refiner allí. Entonces, tiene otra serie de planteamientos éticos. Y novena, las escuelas del campo aparecen como política pública de una nueva forma de entender el derecho a la educación. Yo quisiera cerrar con dos citas que nos ilustran. Se ha puesto muy de moda, sobre todo porque el intento del STEM de volverse política internacional, Marta Nussbaum, que realmente es una demócrata radical, no es ninguna mujer muy de izquierda que podamos decir, pero que ha terminado convertida en de izquierda por la derechización norteamericana. Dice Marta Nussbaum, comillas, Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes. Pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los Estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando, sin advertirlo, ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales, con la capacidad de pensar por sí mismo, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial depende de unir. Y desde América Latina, Aníbal Quijano, en un texto reciente que es como la parte optimista con la que yo intento mostrar cómo estamos muy vivos para la lucha, dice Aníbal Quijano, Vivimos la emergencia de un momento histórico sin precedentes, en el que tal vez por primera vez, en más de 500 años de subordinación, silencio y colonialismo, emerge la posibilidad de otro horizonte y de otro sentido histórico. Muchas gracias. Es un tema que hizo el maestro Freddy Suárez, es un tema de desaparición forzada, ustedes se darán el, cuenta el contenido de la canción, se llama Mi hija Antonia. Yo venía del monte y al pasar el arroyo me la quitaron, mi hija Antonia, ¿Dónde está, dónde? ¿Dónde está, dónde? ¿Dónde está, dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, se la llevaron hacia el arroyo. No sé qué fuerza me la han quitado, se la llevaron, ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, se la llevaron. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde está? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, se la llevaron, no sé qué fuerza, uno armado, otro que no sé. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, mi Antonia, se la llevaron, de mis entrañas me la quitaron. ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, se la llevaron, se la quitaron. ¿Dónde está? Al que el arroyo, ya la han buscado, yo no la he visto, díganme ustedes, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se la llevaron, no sé qué fuerza, se la quitaron. ¿Dónde está? Ay, a su pae, ay, a su mae, a sus hermanos, ahí la buscamos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se la llevaron, me la han quitado, no sé qué fuerza, me la llevaron, al pie del arroyo, desapareció, no sé qué fuerza, yo la he buscado. ¿A dónde? Ay, mi Antonia, ¿a dónde? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, se la llevaron, se la llevaron, no sé qué fuerza, me la han quitado. ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, mi Antonia, ¿A dónde? Ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, ay, mi Antonia, ¿dónde está? Ay, mi hija Antonia, ay, mi hija Antonia, ay, mi hija Antonia, ¿dónde está? ¿dónde? Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Eh, 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 ay, déjenla llorando, déjala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Aquí estoy porque he venido, ay, porque he venido, aquí estoy, si me dan licencia tanto, si no me la dan me voy. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Eh, 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 yeah, ay, déjenla llorando, déjala llorar, no la console, Por aquí a mí me da el viento, ay, por aquí el viento me da, esos son los cuatro vientos que se vienen a encontrar. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Por aquí me voy metiendo como ruay de caracol, desde lejos se conoce cuando un negro tiene amor. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Eh, 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 yeah, ay, déjenla llorando. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Zapatico, zapatico, donde yo metí mi pie, baby, búscame ese hijo y si no lo buscaré. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Mañana que yo me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente el tamborero por los cantos que le di. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Señores, si quieren saber de dónde es que yo he venido, soy hija del negro black y de un Dios favorecido. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Eh, 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 yeah, ay, déjenla que llore. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Me dijiste que era firme, como la palma en su centro, si la palma fuera firme, no la tambolearía el viento. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Eh, 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 yeah, ay, toquenme ese ancestro. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Ay, que yo me llamo Ivonne Orejuela, mi apellido. Ay, que no ha venido a quitarme la estrella con que he nacido. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Por aquí a mí me da el viento, ay, por aquí viento me da, esos son los cuatro vientos que se vienen a encontrar. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Anoche yo tuve un sueño y el niño me padeció, que tu boquita besaba y en tu brazo dormillo. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. No hay fuego como la tusa y que cocina a fuego lento, todos tenemos cabeza pero no hay entendimiento. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Dejala llorar, no la console, que diga la gente, hombre, que no la quiere. Bueno y para despedirnos una canción que se llama San Balambé, por favor gocénsela. Nosotros lloramos a nuestros muertos con cantos y alegrías. San Balambé, báilenlo pues, vino cansado, llegó y se fue, oigan mujeres, le cojan fuego. San Balambé, San Balambé, porque yo ya estoy cantando. San Balambé, San Balambé, hay este ritmo de chalupa. San Balambé, San Balambé, que no estoy yo interpretando. San Balambé, San Balambé, se fue pa'l monte. San Balambé, hombre que, hombre caramba, San Balambé, vino mujeres, oiganlo pues, llegó cansado. San Balambé, vino y se fue, llegó mamado. San Balambé, cojanlo pues, oigan mujeres, cántenlo pues. San Balambé, vino mamado, llegó y se fue, vino cansado. San Balambé, recoja usted, oigan mujeres, recoja fuego. San Balambé, San Balambé, porque yo ya estoy cantando. San Balambé, hay este ritmo de chalupa. San Balambé, San Balambé, hay que yo ya le estoy bailando. San Balambé, San Balambé, oigan mujeres, recoja fuego. San Palampe, San Palampe, porque quiero ya cantar San Palampe, San Palampe, hay este ritmo de Chalupa San Palampe, San Palampe, para que usted lo vaya a bailar San Palampe, San Palampe, llegó pa'l monte San Palampe, llegó y se fue, San Palampe, bombe caramba San Palampe, San Palampe, vino cansado Llegó y se fue, San Palampe, vino mamado Hombre con que he trabajado y tiene sed y no mamado Hombre con que oigan mujeres cojan fuego Porque quiero ya cantarle a ver si todas las mujeres Allá se animan a bailarse Oigan mujeres cojan fuego Porque ya yo estoy cantando Hay este ritmo de chalupa Que yo ya la estoy mirando Se fue pal monte Hombre que es Hombre caramba Oigan mujeres Como es que es Vino mamado Llegó y se fue Vino cansado Hombre lo es Como es que es San Balambé Como es cansado Vino y se fue Oigan mujeres Como es que es Oigan muchachas Coja los te Oigan mujeres Como es que es San Balambé San Balambé se fue pal monte San Balambé San Balambé Y se metió en una cueva San Balambé San Balambé Porque venía a trabajo San Balambé San Balambé Ay el pueblo de Barranca Nueva San Balambé San Balambé Llegó pal monte Hombre que es Hombre caramba San Balambé Hombre mujeres Bueno yo veo que la gente Está muy fría Yo me voy Yo me voy a bailar Estos bailes no son para el público Son para los tambores Vamos todos Porque si no no me animo Yo así no puedo Oigan mujeres Como es que es Vino cansado Llegó y se fue Vino mamado Hombre con qué Hay San Balambé San Balambé Oigan los Oigan los San Balambé San Balambé San Balambé Zambalambe 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 Vino cansado Hombe con que Vino mamado Cóbalo pues Voy a mujeres Báilenlo pues Vino cansado Llegó y se fue Vino mamado San Balambé, San Balambé Muchas gracias Muchas gracias Entre los muertos Entre ella canto, bailo, bailo